Para esta ocasión he escogido un ejercicio de guitarra para solfear. Es un ejercicio muy relajante, ya que soy consciente de que las últimas lecciones de solfeo que hemos dado eran un poco trepidantes. Bien, esto está a compás de 3x4. Sabéis que se mide así, abajo, izquierda, arriba, abajo, izquierda, arriba. También se puede hacer abajo, derecha, arriba. De las dos formas se puede hacer perfectamente. Bien, vamos a leer las notas. Vamos a ver si tenemos aquí algo que no conozcáis. Y a continuación medimos y entonamos. Con par de 3x4, una blanca con puntillo, son tres tiempos lo que dura. Ya sabéis que el puntillo le aumenta a la figura que lo lleva a la mitad de lo que ella vale. Sol, mi, do, sol, la, si, do, la, do, sol, mi, mi. Bien, este compás hay que repetirlo. Se solfea dos veces, porque tiene puntos de repetición. Y esa doble barra. Sol, mi, 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 re, sol, mi, do, la, si, do, re, mi, re, sol, mi, re, do, mi, re, mi, do, la, do, la, sol. Sol, 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 sol grave, bueno, grave. Sol en la segunda línea, sí, es más grave que este, que este sol, que está una octava más aguda. Sol, 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 do. Bien, el ejercicio es más largo, pero nosotros lo vamos a concluir aquí. Vamos a coger el tono Sol, sol, mi, do, sol, la, si, do, la, do, sol, mi, mi, re Bueno, el sol, mi, mi se hace dos veces Sol, mi, mi, sol, mi, mi, re Bueno, pues ahora vamos a medir Uno, dos, tres, uno, dos, tres Y a entonar Con el acompañamiento del CD One, two, three Sol, mi, do, sol, la, si, do, la, do, sol, mi, mi, sol, mi, mi Re, sol, mi, do, la, si, do, re, mi, re, sol, mi, fa, mi, re, sol, mi, re, do, mi, re, mi, do, la, do, la, sol, 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 do Bien, amigos Nos quedamos aquí Y nos veremos en el siguiente tutorial Un abrazo a todos